Mujer Que hoy, hoy más que ayer Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Mujer, vas a encontrar Gente, que te ame igual Pero hoy necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Mujer, vas a encontrar Mujer, vas a encontrar Mujer, vas a encontrar Que hoy, hoy más que ayer Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Necesito tenerte a mi lado hasta el amanecer Mujer, vas a encontrar Mujer, vas a encontrar Mujer, vas a encontrar